Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Pierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble Una terrible leyenda Se hace realidad Ocasionando la más escalofriante aventura Los lobos humanos Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por la linda estrella de teatro Cine, radio y televisión Carmen Molina El primer actor Alberto Gavira Carlos González Cardoso Antonio Muñoz Ledo Luis Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original del mago del misterio Víctor Fox Calimán 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 advierte que sus compañeros están en peligro Avanza sigiloso de espaldas entre las rocas Hacia el sitio donde el pequeño Solín La hermosa Karen de Tífano y el gitano Zarco Se encuentran amenazados por un peligro Que Calimán desconoce Resiento que están allí Al otro lado de las rocas Si, si, escucho su respiración fatigosa Y sin embargo no responden a mi llamada ¿Significa acaso que están inconscientes? ¿O heridos? Prepara el salto Flexiona las piernas y aprieta las mandíbulas en gesto de decisión Estira los brazos Y se lanzan espectacular saltos sobre las rocas Y cae al otro lado Y descubre a sus compañeros Y caen Salim ¿Qué sucede? Zarco Se aproxima hacia ellos Descubriendo que efectivamente están inconscientes Tirados entre las piedras Fueron víctimas Fueron víctimas de algún ataque en este momento ¿Qué sucede? No presentan heridas Si acaso una leve escoración en el cuello Calimán Los examina detenidamente Sin advertir que a sus espaldas Dos sombras acechan agazapadas entre las rocas Ahora Este es el momento de atacar Uno de aquellos hombres lanza una delgana cuerda contra Calimán La cuerda se enrede en su garganta con tal fuerza que lo ahoga Trata de quitársela pero siente que todo se nubla ante su vista Y la angustia de la asfixia lo hace perder el equilibrio Y se desploma pesadamente Quedando inmóvil Con las manos crispadas Tratando inútilmente de quitarse La delgada cuerda que se ha enredado en su cuello Los dos atacantes Saltan desde las rocas Y avanzan hacia él Cautenosos Como fieras No hay duda de que este hombre buscaba a tus amigos Primero los llamó a gritos Y después vino acercándose lleno de sorpresa Hacía mucho tiempo que nadie venía por aquí Atan fuertemente a Calimán Con aquellas delgadas cuerdas que utilizan como armas Siguen fuertemente las manos del hombre increíble a su espalda Atando con la misma el cuello de tal manera Que un movimiento presiona la garganta con asfixia Son hábiles para aquel trabajo Quítale la cuerda Quítale la cuerda de la garganta De lo contrario morirá de asfixia Lo merece No nos gusta ver intrusos en nuestros dominios ¡Obedece! Es mejor llevarlos vivos a la aldea Que dejarlos morir aquí como perros ¡Obedece! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por vez primera tenemos oportunidad de vengarnos de él. El varón de Tífano lamentará muy pronto la muerte de sus amigos. Los ojos de aquel hombre están fijos en los prisioneros, mientras el compañero hace señas. Un instante después surgen otras sombras de atrás de las rocas. Son hombres iguales a ellos, vestidos de negro, extremadamente delgados, como espectros que avanzan presurosos hasta reunirse con sus compañeros. Tenemos visita, hermanos. Estos intrusos son amigos del varón de Tífano. Y cometieron el error de internarse por nuestros dominios. Tendrán lo que andaban buscando. ¡La muerte! ¡Carguen con ellos! ¡Alzan en vilo a la hermosa Karen de Tífano! ¡Al pequeño Solín! Mientras que otros dos cargan al gitano Zarco. Hay que vigilar a ese otro que se ve demasiado fuerte y vigoroso. ¡Deprisa! ¡Carguen con ellos! Sin embargo, se necesitan cuatro hombres para levantar a Calimán, quien a causa de la asfixia ha perdido el sentido. Su rostro está aún amoratado a causa de la presión de la cuerda en su garganta, que le produjo asfixia. Luego, aquellos extraños hombres avanzan entre las rocas, guiados por el que atacó a Calimán. Que sin duda es su jefe. ¡Deprisa! ¡Hasta la aldea! Es posible que el varón de Tífano no esté lejos de aquí y trate de venir en ayuda de sus amigos. ¡Deprisa! ¡A la aldea! ¡Vamos! Con su carga humana, aquellos extraños seres se alejan, perdiéndose entre la bruma de la tarde, se dejan de escuchar sus goces, el ruido de sus pasos en la tierra reseca, y vuelve a reinar el silencio, en aquel desolado paraje donde Calimán y sus amigos han caído prisioneros. Pero, ¿quiénes son los agresores? ¿Acaso la leyenda de la existencia de hombres lobos que habitan en una misteriosa aldea es una impresionante realidad? La niebla invade el caserío de la aldea como gigantesca marejada que lo cubre todo. Las primeras sombras de la noche sostienen tenaz lucha contra la niebla tratando de apelarse del ambiente. Luego, un ruido monótono, ahogado por la espesa niebla, rompe en silencio de la aldea. El tam-tam de un tambor resuena lúgubre y macabro. Retumba en los oídos de Calimán, quien empieza a recobrar el sentido. ¿Qué ha sucedido? No está aún en sus cabales. Siente dolorida la garganta, y los recuerdos van surgiendo en su mente, poco a poco. Oh, sí. Ya lo recuerdo. Cuando examinaba, a mis compañeros fue atacados sorpresivamente. La cuerda se enredó en mi cuello y sentí la angustia de la asfixia. La presión en la garganta me produjo el desvanecimiento y momentáneamente la presión de la cuerda interrumpió la corriente sanguínea de Lisareno. Entonces perdía la sentida. Y ese sonido monótono y lúgubre. ¿Qué es? Oh, sí. Un tambor. ¿Dónde estamos? Topando. Trata de incorporarse, pero de pronto se da cuenta que está fuertemente atado de pies y manos a la espalda. Fueron hábiles para inútilizar. La cuerda está presionando en el cuello. El menor movimiento me produce asfixia. Pero ¿quién me atacó? Apenas recuerdo haber visto dos sombras agazapadas entre las rocas y su ataque fue certero. ¿Dónde estamos? ¿Será caso en la aldea de los hombres lobos? La cuerda está presionando en el cuello. La cuerda está presionando en el cuello. Calimán permanece inmóvil. Las cuerdas que atan sus manos y pies fuertemente ciñendo su garganta lo inmovilizan por completo. Pero su mente está despejada ya y puede razonar. Si es la aldea de los hombres lobos. Fueron ellos quienes nos atacaron. ¿Qué extraña y poderosa arma es esa cuerda? La cuerda de lanzada con precisión se enreda en el cuello produciendo asfixia de inmediato. Me han traído una choza. Sus azules ojos se mueven inquietos. La penumbra que lo rodea apenas le permite mirar las grises piedes de aquella casucha miserable. Con un hueco en la pared que hace las veces de ventana puede ver como la niebla se armolina formando caprichosas figuras. Gira sobre su cuerpo quedando de costado. ¿Y dónde está Carl? Salí en mi zarco. ¿Dónde está? Descubre tres bultos en el extremo opuesto de la casucha. Sí. ¿Qué son ellos? Ahí están mis amigos inmovilizados como yo. Ojos. ¿Se pudiera romper las litaduras? Sus recias y musculosas manos se crispan vigorosas haciendo presión para romper las cuerdas pero de inmediato el extremo de la cuerda presiona su garganta asfixiándolo. Es inútil. La cuerda me ahoga. Estoy impedido a hacer el menor movimiento para romper las cuerdas. Aspira profundamente. La cuerda enredada en la garganta la cera a su piel y lo ahoga. Pero piensa en sus amigos. Oh. Carmen es la iglesia. Solín mi zarco. De acuerdo que al auxiliarlos descubrí que solo estaban seis centímetros pero no sé cuánto tiempo ha pasado. Debo inspeccionarlos. Aspira profundamente para hacer que la circulación sanguínea irrigue su cerebro. Luego queda mirando fijamente hacia los tres cuerpos inmóviles en el rincón de la choza. Debo saber cómo están. La inquieta extensión. Se mueve quedando boca arriba y apoyándose en los talones y se impulsa para arrastrarse hacia sus compañeros. A cada movimiento la cuerda le presiona la garganta. Tiene que avanzar muy lentamente reptando como serpiente como serpiente humano en la oscuridad de la choza. ¿Dónde va a aprovechar estos instantes? Porque estoy seguro que nuestros captores vendrán pronto. Antes debo saber cómo están mis amigos. se acercan lentamente cuando de pronto escucha veamos si los prisioneros se han reconociado. Reconozco esa voz. Escuche según los antes de perder el sentido. Son los agresores que vienen hacia aquí. Se detiene en su avance y queda inmóvil mirando hacia la desvenciada puerta de la choza. Debo fingir que estoy aún sin sentido para escuchar sus planes. Silencio. Entrecierra sus azules ojos y puedo observar a aquellos extraños seres vestidos de negro que entran a la choza y se detienen a corta distancia. Todavía están sin sentido. Ese hombre ese hombre vestido con extrañas ropas resultó más débil en lo que suponía. Lo vencimos fácilmente y todavía no despierta. Calimán permanece inmóvil mientras el jefe de aquellos hombres se inclina para mirarlo de cerca. Su respiración es casi normal. No me explico por qué no ha despertado. Tendremos que esperar un poco más. ¿Por qué no sacrificarlos ahora? Es la primera vez que tenemos a seres humanos prisioneros y podremos hacer una gran ceremonia de la muerte. ¡No! El placer que produce matar se prolonga cuando las víctimas están conscientes de su situación y viven una larga y angustiosa agonía. Sería muy fácil sacrificarlos ahora. Pero debemos esperar. A la media noche iniciaremos la ceremonia y estos prisioneros podrán darse cuenta de todo lo que sucede a su alrededor. Su angustia y terror aumentará el placer de consumar la ceremonia de la muerte. Esperaremos hasta entonces. La ceremonia de la muerte a la medianoche. en manos de qué extraña sepa hemos caído. El lúgubre tam-tam del tambor resuena en los oídos de Calimán como una sentencia de muerte. Sus azules ojos están fijos en la desvencicada puerta de entrada a la choza donde momentos antes ha visto entrar y salir a sus captores. Son seres extraños. Nunca había visto hombres tan extremadamente venados. Se diría que son cadáveres vivientes. Pero ¿por qué viste el temedor? se vejan espectros y por qué se cubre casi la totalidad del rostro con esos pañalos rojos. Voltea a mirar trabajosamente a sus amigos. El pequeño Solín, la hermosa Carmen Tífano y el gitano Zarco continúan sin sentido atados de pies y manos igual que él confundidos entre las sombras que dominan en la choza. Lo primero es comprobar que mis amigos no han sufrido lesiones pericolosas. Ignoro lo que ha sucedido desde el momento en que fui atacado con la espalda. Así que vamos. Continúa arrastrándose en dirección a sus compañeros apoyándose en los talones avanza lentamente resistiendo la presión de la soga en su garganta a cada movimiento. Karen Karen escucha Solín Zarco está vivo aún porque nos vio respirar pero su silencio es pensado de crígono la cuerda que presiona su garganta puede ocasionar su desgracia total. ¿Quiénes son aquellos extraños seres que los han capturado? ¿Qué macabra ceremonia de la muerte sufrirán? ¿Podrá Calimán salvar a sus compañeros en aquella aldea que semeja a un cementerio? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en Los Lobos Humanos Y recuerde donde haya una injusticia que reparar o la emoción de una aventura o la belleza de una mujer ¡Ahí está! ¡El hombre increíble! Es otra superproducción RCN realizada por Alfa ¡Gracias!